Ejercicios de terapia ocupacional Adi Creativa te comparte Con la mano izquierda tocas los dedos pulgar y menique Con la mano derecha, dedo pulgar e índice Posteriormente vas cambiando a cada uno de los siguientes dedos Hasta haber recorrido todos los dedos de cada mano Hasta que lo hayas dominado y puedas aumentar velocidad en cada ocasión Excelente día